¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, hoy ha sido un día de muchísima risa, de que me he partido la caja todo el día, ¿vale? Es que no aguanto más porque los culés se creyeron en el cuento de que Mbappé va a fichar por el Barça, porque es que el Barça tiene demasiado patrimonio y demasiado dinero para poder darse el lujo de pagarle un sueldo a Mbappé. Pone este culé, mira, Mateo Padre Manifont. Mbappé es culé desde pequeño, teniendo como ídolo a Cristiano Ronaldo al igual que Vito Roque, con la Champions del Barça del 2006 con la chaqueta de la selección francesa. Esto ya se creyeron en el cuento, o sea, ellos no se dan cuenta de que Alquelafi los está usando, de que el PSG está usando al Barcelona para que meterle una supuesta ridícula presión al Real Madrid, para que el Real Madrid empiece a ofertar ya como loco, pues no, no sirvió de nada. La verdad es que no sirvió de nada, porque ahorita les muestro una nota importante, pero antes de ir a esa nota importante, vamos con la noticia de última hora, que es de PSG Community, pero vamos a leer primero esta de Athletic FC, ¿vale? Se espera que el PSG acepte considerablemente menos que los 180 millones de euros que gastaron por Mbappé, si venden a Mbappé a un rival europeo, ¿vale? Ahí está, última hora, Athletic. Ahora vamos con información de PSG Community, no es información, están afirmando algo que habían dicho hace un mes exactamente casi, y es la exclusiva de PSG Community, en la cual nos hemos agarrado en este canal desde el principio, la exclusiva de PSG Community, que han clavado todas las informaciones prácticamente, ¿vale? Bueno, prácticamente PSG Community puso lo siguiente. Como habrás notado, no transmitimos ninguna información sobre el futuro de Mbappé, o sea, estos días, por una simple razón. Su futuro ya está sellado, ya que este verano será jugador del Real Madrid. Todo está hecho y aprobado, como se anunció en exclusiva el 22 de junio. Esta gente acaba de dar la confirmación, según ellos, y además lo hacen reiteradamente, cada rato lo recuerdan, nos lo recuerdan, de que Mbappé, su futuro ya está sellado y que va a ser jugador del Real Madrid este verano, y que todo está hecho, ya está todo hecho y aprobado, y lo han dicho en varias ocasiones. PSG Community, los mismos, que dijeron, les lo dije a Enrique, nuevo entrenador del PSG, y que prácticamente han dado en el clavo en casi todos. Y después sacan pecho y ponen como recordatorio nuestra exclusiva del 22 de junio. Y siempre recuerdan la exclusiva de la cual nos agarramos en este canal, como les dije anteriormente, que es esta, exclusiva del 22 de junio. Mbappé y PSG, relación rota, se acabó. El Real Madrid, Florentino Pérez, llegaron a un acuerdo para transferencia de Mbappé. 250 millones de euros con los 50 millones de variables incluidas. Y ahí está. Y también hay que darse cuenta de que todas las informaciones, como pueden ver, vienen desde Francia. O sea, a Chiringuito, por ejemplo, de Pederol, le cortaron el grifo totalmente a José Félix Díaz. Están haciendo el ridículo todos ellos y no tienen ninguna información. Ningún medio español tiene ninguna información. Nada más los independientes como Ramón de Montt, Rodrigo Fáez, y uno que otro, François Gallardo, uno que otro, ¿vale? Por ahí está Ricardo Ramos Neira, que pues me parece muy buen informador también. Pero, como les dije, toda la información así como de medios franceses están pendientes a esto diciendo que lo de Mbappé, PSG Community, ya está sellado del futuro y que este verano será jugador del Real Madrid. Todo está hecho y aprobado. Es que yo me hundo en el barco de ellos, o sea, yo me hundo con ellos hasta el final. O sea, me subí al barco con ellos el 22 de junio y con ellos me voy a hundir. O sea, no, si todo va mal, me da igual, me hundo con ellos. O sea, es que ya, es que ellos han dado garantías con el tiempo de credibilidad. Y como les dije, no hay que confiar en Mbappé. Yo confío en Florentino Pérez, en que está haciendo las cosas bien y por eso se le ve feliz y alegre en los últimos tiempos, porque sabe que Mbappé está dentro, ¿vale? Está dentro del Real Madrid. Ok, lo que les hablaba anteriormente, los culés se creyeron en el cuento de que Mbappé ha fichado por el Barcelona. Pero eso tiene que ver con esto, las presiones del PSG al Real Madrid. Pone Bernabéu Digital este artículo. Las presiones del PSG al Real Madrid por Mbappé ya tienen respuesta. La última de Qatar y nacer al Kelafi es más que sorprendente, ¿vale? Vamos a ver por qué. Ta, 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 agua acá arriba. La decisión del Madrid. La directiva del PSG se las prometía felices después de filtrar todas las ofertas de Arabia Saudita, de la Premier League o incluso del Barça. Creían que el Real Madrid iba a entrar en pánico. Y más bien ha sido todo lo contrario. José Félix Díaz y Ciro López han confirmado que el conjunto merengue habría descartado a Mbappé por la cuantiosa cifra del traspaso y del salario que pretenden en Paris Saint-Germain y el propio jugador galo. De esta forma, PSG tiene todo lo contrario de lo que querría haber provocado con todas esas filtraciones a el Equip y al Le Parisien. Florentino Pérez tiene la operación justo donde quería. O sea, Florentino tiene la sartén por el mango. Así de simple. Es que no hay otra explicación. Así de simple. Florentino es quien decide ahora. Mbappé también. Entonces, PSG Community sigue insistiendo en dar su exclusiva de que todo está hecho y Mbappé, nuevo jugador de Real Madrid este verano. Y Florentino Pérez está relajado, tranquilo. Como siempre dice, está ahí, tranquilo. Y los culés aferrándose. Los culés soñando de que Mbappé. Ay, Dios mío, es que yo no puedo creer que esta gente se crea a todas. Es que no puedo creerlo, no me cabe en la cabeza. Pero, en fin, ¿qué se puede esperar? Es que ellos... Es que hay que ponerse en los zapatos de los culés, ¿vale? Hay que ponerse en los zapatos de los culés porque los culés... ¿Quién ha fichado esta temporada? Prácticamente todos los fichajes que han llegado son gratis. Y el fichaje estrella del Barcelona este verano es Oriol Romeu. ¿Ustedes se imaginan a Oriol Romeu marcando en Mbappé a Vinicius y a Rodrigo? Es que yo no me quiero ni imaginar el festín. Es que no voy a decir nada por respeto al profesional. Pero es que yo entiendo el barcelonismo que esté desesperado y que viva toda esta situación. Es que el único fichaje estrella que han hecho, estrella entre comillas, es Oriol Romeu, gente. ¡Oriol Romeu! Hay que entenderle. Están desesperados, destrozados y no saben de dónde agarrarse. Y bueno, tienen las esperanzas en vender a Eric García y Ferran Torres y cambiarlo por... Hacer un cambio Ferran Torres y Eric García por Kylian Mbappé. Eso es lo que ellos sueñan. Y cinco meses de Spotify Premium. Y después en Mbappé le prometen que salga en la serie de Amazon Prime. ¿Vale? Madre mía, es que ya. Es que ya no puedo más de la risa. En fin. A ver, aquí tenemos imágenes de ayer. Brahim Díaz con la pelota. Aquí también está Fran García. Aquí está José Luque, ni Funify ayer. Aquí está Bellingham. Buen partido, buen debut. Aquí está Rudiger. Entró Rudiger, cambió el partido bastante. Aquí estaba Toni Kroos, que jugó como pivote defensivo. Aberración total. Toni Kroos tiene que jugar donde debe, porque es un crack. Bueno, Lucas Vázquez, centros horribles, lamentablemente. No sé ni qué. Bueno, en fin. Mendy también horrible ayer. Militado estuvo mal ayer también. Entró Rudiger y se notó un cambio defensivo increíble. Nico Paz me dejó buenas sensaciones. Quiero que juegue más. Quiero que Nico Paz siga jugando. Tengo esperanzas en que el chico le va a ir bien al Real Madrid, pero no creo que le den tantos minutos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Un saludo, Madre dices a la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. ¿Qué opinan sobre esta gente? Madre mía. Dejen la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Es muy importante y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.